Mucho a estas pocas personas, pero qué bueno que están aquí. Administración del tiempo cuatro generaciones es el nombre de este webinar que nos va a ofrecer Katia Aman, consultora de negocios y marketing online y directora de la academia online katiaman.com. Katia ya nos ha acompañado en otras charlas con temas muy actuales para los emprendedores, pero el tema de hoy es útil para todo el mundo porque todos tenemos que aprender a administrar bien nuestro tiempo. Yo creo que a la gente le dio miedo este tema porque en general no nos gusta hacerlo. Y eso que es un beneficio grande. Utilizamos nuestro tiempo en obtener lo que es importante en nuestras vidas o por el contrario estamos trabajando en las prioridades de los otros. La verdad es que la mayoría de nosotros nos dejamos absorber a tal grado por nuestra actividad principal que descuidamos todo lo demás, lo que se refleja en un estilo de vida desequilibrado y estresante. Y cuando decimos que nos falta el tiempo, generalmente es mentira. Lo que pasa es que no sabemos administrarlo de la manera adecuada. Este tema de la administración del tiempo es algo que también ha ido evolucionando con el tiempo, valga la redundancia, pero de esto ya nos va a hablar Katia, a quien voy a presentar brevemente. Como ya lo dije, Katia es una exitosa consultora de negocios y una apasionada del marketing digital. Y a ella le gusta innovar y probar todas las opciones que permitan crecer y apoyar a las empresas. Es la directora de la academia online katiaamang.com que ofrece a las empresas, emprendedores, instituciones y universidades una completa línea de servicios en marketing digital, así como capacitaciones in-house, mid-ups y ponencias. Quiero que les saquen provecho ya que estamos un grupo chiquito, esto no va a ser muy largo, pero estoy segura que les va a gustar muchísimo porque Katia ya nos ha demostrado los temas que nos propone y también la manera como nos trata. Así que saquemos de... Somos un grupo pequeñito y creo que vale la pena que todos nos incorporemos así como en familia y con confianza. Sí, ¿verdad mi querida Katia? Bueno, les cedo la palabra. Muchas gracias mi querida Rebeca, muy buenas tardes. Realmente también muy contenta de estar aquí. Y efectivamente los que somos emprendedores o los que nos manejamos de manera autónoma, pues a veces no tenemos vacaciones y se nos pasó el tiempo, ¿no? De pensar que son vacaciones. Pero vamos a sacarle el provecho y dedicando ya que estamos del 10 de agosto a nuestros próceres, ¿no es cierto? Hace 212, 11 años que ellos dieron el primer grito de independencia. Pues así vamos a hacer independencia en nuestro tiempo también. Como bien lo mencionaba Rebeca en esa maravillosa introducción, siempre estamos como que diciendo es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Es la palabra, la frase que utilizamos siempre. Y realmente esto, pues no sería tanto así, sino que nosotros no organizamos, no canalizamos bien en base a prioridades el tiempo. Ya lo vamos a revisar. Y de hecho esto se trata, este webinar que estamos sacando para la administración del tiempo, ¿no? Entonces, las cuatro generaciones del tiempo, esto está basado en un libro que a mí me fascina, que les invito a las personas que de pronto nunca se lo han leído, que es el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, en el cual el autor es Stephen Covey y, claro, hace un análisis, pues, de todos los hábitos, hablando de la proactividad, que también vamos a hablar. Y, claro, llega un punto en que debemos tener nosotros primero muy claro cuáles son las prioridades, los objetivos, la visión de vida y en base a eso ir aterrizando en actividades, que obviamente las tenemos que hacer en el día a día, pero que vayan alineadas con esa visión, con esa prioridad, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con la presentación. Y aquí hay, y cito una frase de este científico, de este futurista Alvin Toffler, que es estadounidense, que dice, los más grandes impulsos del desarrollo se siguen secuencialmente y cada uno de ellos añade una visión vital. Y es que aquí vamos a hacer una revisión, incluso, de las diferentes revoluciones que ha vivido o cómo ha ido evolucionando la sociedad en general desde la revolución industrial, más bien dicho, perdón, desde el desarrollo de la revolución agrícola, luego vino la revolución industrial y enseguida, pues, tomó la revolución informática y ahora diría yo que estamos en una revolución de información, de conocimiento. Es tan fácil llegar al conocimiento, está a un solo clic de conocer muchas cosas. Y esto ha hecho que, claro, la forma en la que nuestros antepasados organizaban su tiempo ha ido cambiando conforme a estas dimensiones del desarrollo del comportamiento, del progreso social y personal. Y esto ha generado, según Alvin Toffler, algunas olas, como él lo llama, ¿no? Entonces, bueno, ya me presentó mi querida Rebeca, así que vamos a avanzar. ¿Qué es lo que vamos a ver en forma general? Primero, lo que ya estamos revisando ahorita, este contexto de la administración del tiempo, cómo vamos a entender los diferentes progresos, las olas, las generaciones, de cómo ha ido evolucionando la sociedad, en cuál cuadrante del tiempo deberíamos manejarlo y cuál es la filosofía de la cuarta generación, que es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, hablando de la primera ola de generación, o primera ola o generación, que es de la administración del tiempo. Y aquí, básicamente, se enfoca en el tema de tomar apuntes, de hacer listas, organizar por lista de actividades. Agarraban en ese tiempo y, pues, desde, a ver, tengo este poco de actividades, las organizo, las cito, las listo, y, pues, voy haciendo un checklist de todo lo que voy trabajando en el día a día, lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Y esto, de alguna manera, es un reconocimiento, de pronto, a múltiples requisitos, requerimientos, como padres, como madres, como profesionales, tenemos, pues, una serie de actividades que hacer y, pues, lo que se hace, entonces, es listar, a ver, ver a los hijos, de pronto hacer la comida, organizar con el cliente, presentar el proyecto, en fin, cualquier, y esto una mezcla de todo, ¿no? Haciendo un listado. Y, pues, de alguna manera, organizando un poco nuestra energía de ver cómo deberíamos, este, tomar en cuenta todas las actividades pendientes a realizar. Entonces, luego, pasa a una segunda ola o generación de la administración del tiempo en que, adicional de listarlas, ya tenemos una visión a, yo diría que a mediano y a largo plazo, más diría, más que mediano, donde vamos esas mismas listas, ya no es solo una lista o un tomado de listas, sino introducimos el tiempo. Es decir, tengo este tiempo, esta semana, qué actividades tengo que hacer, cómo programo los acontecimientos o las actividades del futuro. Esto vendría a ser un cambio muy importante en relación a la primera ola, ¿no? Que aquí ya lo vamos enfocando en base a priorizar o organizar en base a un tiempo, a una agenda. Vamos con la tercera generación de la administración del tiempo, que es una recopilación, una suma de lo anterior, ¿no es cierto?, que son estas listas, pero ya estructuradas en una agenda del tiempo, lo cual se refleja mucho de lo que ya venimos haciendo ahora, ¿no es cierto? Pero de alguna manera precede que lo que queremos es priorizar o queremos organizar, planificar, clarificar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? E incluso llega a un punto en que comparamos, ¿no es cierto?, lo que es importante con lo que no es importante. Ya vamos a entrar un poco más en el detalle de esto, de lo importante, de lo urgente, que ya lo habremos escuchado muchas veces, que ya nos definimos metas u objetivos ya a corto, a mediano plazo, a largo plazo y seguramente también hacemos mucho de una planificación diaria, lo cual es importante, ¿sí? Pero resulta que en el afán de mejorar y de ser eficientes, de esto se trata, buscar ser eficientes en el tiempo, en la administración del tiempo, caemos en algo que podríamos decir que rompe las relaciones que podemos nosotros tener con el resto de personas. Y aquí un ejemplo, a veces, que a mí en lo particular, no sé si del otro lado hay personas que igual, yo creo que mucha gente ahora ya trabaja desde casa, que nosotros tenemos ya organizada nuestra agenda, tenemos que entregar un producto, un servicio, un cliente, tenemos una reunión, tenemos un webinar, tenemos algunas cosas planificadas y pero, sorpresa, como estamos trabajando en nuestra casa, viene algún hijo nuestro y nos dice, mami, necesito que me ayudes con la tarea. Entonces, tomando en cuenta que, habíamos hablado antes que la prioridad de nuestra vida, del concepto de nuestra vida es importante, y yo muy seguramente diremos pues que nuestros hijos, nuestra familia es parte importante de nuestra vida. Si nos regimos solamente a un agendamiento, a ser efectivos con esa planificación que organizamos, pues seguramente diremos, no, ahorita no me digas nada, no me molestes, no puedo, no puedo hacerlo, cuando de alguna manera estamos rompiendo una parte importante de las relaciones con seres que son queridos. Esto como poner un ejemplo, ¿no? ¿A qué va esto? Que si bien es cierto, vale ser eficientes en la administración del tiempo, agendando, priorizando, sí es también cierto que esta agenda tiene que ser flexible a la medida que las circunstancias lo ameriten, como por ejemplo, pasa que un hijo necesita una atención de parte nuestra, o pasa que de pronto un cliente te llamó y necesita urgente que le ayudes, y es una ayuda vital que tú lo tienes que hacer, en fin, cualquier otra cosa que esté enmarcada en algo importante, en esa relación que yo considero importante, pues podrías flexibilizar este agendamiento, y esto es lo que ya vamos a ir viendo en la, es lo que va incorporando la cuarta generación, en que no seamos solo eficientes, sino efectivos en crear, por eso se llama incluso el libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, el crear relaciones ricas, en que yo cumplo con mis prioridades, pero no soy un robot que cumplo a rajatabla, y no puedo flexibilizar si algo importante viene de pronto de manera, que diríamos, no planificada, pero sé que eso para mí es importante. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque justamente esto es la antesala de que la cuarta generación del tiempo, tomando en cuenta las listas, las prioridades, el agendar en el tiempo, en el mediano, en el largo plazo, pero nos administramos a nosotros mismos, no solo al tiempo, sino a nosotros mismos. ¿Qué es para mí prioritario? ¿Qué es para mí importante? Entonces, claro, dentro de este contexto, yo puedo no solo ser efectivo, sino mantener una buena expectativa de vida, una satisfacción, decir, bueno, cumplí o de pronto pude reprogramar unas actividades importantes porque pude cubrir algo que no me lo pensaba, pero que es parte de algo importante para mi vida, como habíamos mencionado, como en el ejemplo, que puede ser algo con nuestros hijos, o puede ser algo de algún cliente o de alguna otra cosa que sea importante, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, esto es un, ¿qué diríamos? Una característica, un enfoque realmente muy sutil, pero súper importante en que no nos enfocamos necesariamente al tiempo, sino que nosotros administramos nuestras prioridades y que no, y estas pueden ser flexibles a la medida de generar una buena expectativa y una buena satisfacción. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener el control de nuestras vidas, donde no tenemos esa frustración por cumplir algo y no necesariamente esto funcione, o ya digo, funcione en base a mantener de manera esquematizada mi organización en el tiempo y esto no se puede mover, hace que ampliemos nuestro círculo de influencia. ¿Qué es el círculo de influencia? Y aquí vemos dos grandes círculos, un amarillo y un verde, ¿no es cierto? Y es como que nosotros nos ponemos en la mitad del círculo, del verde, ¿no? Cuando nosotros tenemos una actitud proactiva, cuando yo me ocupo de las cosas, yo tomo protagonismo, yo reorganizo, tomo el control, pues, modifico, y por eso me encanta mucho este tema del círculo de influencia, porque hago que amplie lo que yo puedo hacer, que es el círculo de influencia, versus el círculo de preocupación, ¿no? El círculo de preocupación estarían aquellas cosas que de pronto yo no tengo control, que depende de otras personas, pero bueno, yo no me preocupo por el hecho de que yo puedo seguir o tomar las decisiones en base a la planificación. Recuérdense que, volviendo al tema de la cuarta generación, es no solo la administración del tiempo, sino la administración de mí misma. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué actitud tomo? Y aquí justamente una actitud proactiva para mejorar este círculo de influencia, ¿no? Y llegamos a este cuadrante que es justamente las cuatro fases, diríamos, o las cuatro etapas, o las cuatro posiciones que podríamos estar durante el tiempo, y esto va enmarcado en dos grandes vértices o aristas, que por un lado sería lo urgente y por otro lado lo no urgente. Versus lo importante o lo no importante, y ahí están claramente clasificados en colores, ¿no? Ya vamos a ver que lo ideal siempre, siempre será que a veces es difícil manejarse en el segundo cuadrante, en lo importante, acá, en lo importante y lo no urgente, porque ya vamos a ver que ahí tenemos la posibilidad de decidir, de organizar, de planificar. Este cuadrante realmente nos permite cuando ya tenemos más control, somos más planificados, esto también implica mucha disciplina de ser constantes en el tiempo, en lo que decimos, no estamos apagando incendios, ya vamos a ir revisando cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero, ¿y qué es lo que pasa cuando estamos en los diferentes cuadrantes, ¿no? Entonces, antes de avanzar en forma general, cuando estamos en el primer cuadrante, aquí, cuando estamos manejando lo importante y lo urgente, vamos a tener que hacer, sí o sí ya tenemos que hacer, ¿por qué es importante y por qué es urgente? Ya no tenemos tiempo y lo tenemos que hacer porque si no, vamos a tener serias complicaciones por no haberlo hecho. Entonces, aquí está el tema del hacer, tengo que hacerlo ya, porque ya es algo importante y que por, muy seguramente, por mi descuido, llegó a ser urgente. El segundo, y como bien les decía, es lo importante y no urgente, es decir, aquellas actividades de visión, de planificación, de decisión, aquí yo decido qué hacer, no estoy en el corre-corre, no estoy en el urgente, pero sí estoy trabajando en cosas importantes. Ya vamos a ir a ver en detalle cada uno, ¿no? El otro sería, pues, el no importante y urgente, es decir, aquellas cosas que para nosotros no son importantes, posiblemente, muchas actividades operativas que podríamos ya pensar en tomarnos nuestro tiempo para delegar correctamente a aquellas personas que pueden apoyarnos con este tipo de actividades y con eso enfocarnos en lo realmente importante, ¿sí? Y el último, el número cuatro, pues, sería lo no importante versus lo no urgente. O sea, esto definitivamente tenemos que eliminar de nuestra vida y son aquellas piedritas chiquitas o cosas pequeñas que estorban y que hacen que consumamos y que después al final del día nos sintamos como que no hemos hecho nada. Como de pronto ver las redes sociales, ver el WhatsApp por gusto a cada rato, muchísimos distractores que no son importantes ni urgentes pero que estamos ahí por novelería porque ya se nos hizo y porque tenemos notificaciones de todo. Ya vamos a revisar cómo podríamos manejar. ¿Qué pasa? Y entrando ya en el contexto del cuadrante uno en la administración del tiempo donde deberíamos manejar lo importante versus lo urgente, que aquí cosas importantes hemos dejado pasar, aquí es donde se están manejando las crisis, donde ya debemos entregar el proyecto y no hemos podido entregarlo, donde de pronto tenemos que entregar algo o pagar algo y no lo hemos pagado, en fin, cualquier cosa que es importante para nosotros y aún no lo hemos cumplido y tenemos que hacerlo. Por eso aquí vienen estos problemas apremiantes que aquí hay mucha cantidad de estrés porque estamos apagando fuegos, estamos con proyectos como decía de fechas que ya se están por vencer y no lo hemos planificado. Entonces, esto básicamente, ¿por qué pasa? Porque no hemos organizado nuestro tiempo, no hemos manejado lo que se dice ya cuando se ejecuta proyectos, la cadencia, el ritmo de manejar las cosas, del ser disciplinado. Si dijimos que nos vamos a levantar todos los días, me invento, 5 de la mañana y hacer ciertas actividades hasta antes del desayuno porque de ahí se levantan los chicos y no podemos hacer otras cosas, pues si dejamos o nos dejamos llevar por el sueño y no lo hicimos, pues ahí está el resultado que esto se llene, ¿no? El cuadrante 3, vamos a la parte de abajo, si se recuerdan, lo que no es importante pero es urgente, ¿no es cierto? Y que decíamos que podríamos delegarlo porque no es importante para nosotros pero se mantiene urgente aquellas muchas reuniones en muchas empresas hay las reuniones por todo y a veces reuniones que no te llevan a grandes cosas, el correo, el hacer informes, cosas que no necesariamente te aportan valor y que están ahí, que son solicitadas y que ya digo, no aportan cosas importantes o actividades populares, como decía, incluso hasta ver el tema de redes sociales, no para, si estás haciendo una campaña, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero si estás ahí como que chismorreando en las redes sociales sin generar valor, pues de ahí yo decimos que no es algo importante, ¿no? Vamos con el cuadrante 3, bueno, y esto también sería que está mal, es el 4, que es el no urgente y el no importante. Aquí, pues son todas aquellas actividades triviales que, donde estamos en un ajetreo, donde contestamos llamadas, pérdidas de tiempo y bueno, ¿cuáles serían los resultados en general? O sea, hay una completa irresponsabilidad, no se mantiene, uno no es consciente del tiempo tan importante que está desperdiciando, incluso el propio y el de otras personas, esto es sumamente terrible estar viviendo en este tipo de cuadrante donde no hay conciencia de todo lo que se puede conseguir optimizando su tiempo y el que sí deberíamos enfocarnos, el que deberíamos tratar de siempre estar viviendo en este cuadrante, en el cuadrante 2, en el cual estamos trabajando en cosas valiosas, importantes para nuestra vida y que no están en lo urgente, ¿sí? Entonces, esto te mantiene en un equilibrio, en un control de las cosas, como decíamos, como tú puedes decidir y aquí pasa mucho que, por ejemplo, el estudiar un nuevo idioma que seguramente te abrá las puertas para que tú puedas, tu profesión o tu carrera pueda dar un otro salto, ¿no es cierto? No lo dejamos, nadie te va a decir, mira, ¿por qué no estudiaste la clase tuya de inglés? Nadie, sino que tú sabes que ese nuevo curso, ese nuevo reto que te has planteado, puse el inglés, puede ser cualquier otra cosa dentro de tu carrera mismo, irte, manteniéndote a la vanguardia, a la innovación de tu conocimiento, nadie te va a decir, pero a la larga esto va a proyectarte, por eso está esta foto de que ves a un largo plazo cómo vas creciendo y estas actividades que no son en ese momento urgentes, pero que si las sabes planificar en el tiempo, vas a conseguir que justamente tengas este crecimiento que tú quieres, esta visión para poder equilibrar y controlar tu vida. Entonces, esto es sumamente importante, aquí hay pocas crisis, aquí la gente no está en estrés, aquí tiene la gente control de su vida y esto realmente es súper importante tomarlo en cuenta. Entonces, aquí hay otro contexto que realmente vale la pena y es que nosotros como seres humanos debemos vernos como seres holísticos, con roles de vida y aquí pues trabajo, pareja, hemos puesto familia, social, hijos, en fin, esto o como individuo propio, ¿no? Entonces, uno tiene, y aquí me encanta este dibujo porque tiene sus propios colores y que esto también se ve reflejado ya cuando aterrizamos las actividades, ponerlo por colores también te va a decir a ti mismo cómo estás distribuyendo tu tiempo, si realmente lo estás manejando de manera holística, de manera equilibrada en todas las facetas, los roles de tu vida o hay algún tema en el cual tú te estás enfocando mucho y que a la larga por experiencia incluso les puedo decir que esto es contraproducente. El enfocarse, por ejemplo, solo en trabajar, solo estar trabajando y dejar de lado a la pareja, a la familia es un grave error o viceversa, ¿no? O no hacer nada por un ente social, por compartir algo con la sociedad también es importante saberlo distribuir. Cuando ya tenemos nuestros roles armados, creados, pues esto hace que nosotros definamos en cada uno de los roles cómo dos o tres objetivos, esto puede ser anual, por ejemplo, en el rol del trabajo yo lo que quiero conseguir es mantener una buena relación con mi jefe o mantener, o si estamos hablando de empresas, conseguir estos retos con estos clientes, en fin, qué sé yo, lo mismo en la familia, cuál es el reto, cómo veo yo a mi familia, me veo a mi familia unida, los logros de mis hijos, cómo yo canalizo con esto, pues aquí también estamos padres, en fin, cuando yo tengo claro cuáles son estos roles y pongo dos o tres objetivos por esos roles y estos de forma, pues estamos viendo a largo, mediano y largo plazo, los aterrizo ya en actividades, es cuando se sugiere utilizar una técnica que se llama el time blocking, el time blocking no es más que utilizar una unidad del tiempo que es mejor que sea semanal, no se vale mucho organizar diario porque entras justamente en trabajar en el cuadrante uno o en el tres incluso, donde estás como apagando incendios, estás haciendo, mezclando en cosas importantes y no importantes, sino que una unidad de tiempo que sea este semanal hace que yo pueda ver, visualizar por colores cómo estoy dividiendo mi tiempo y por qué es bueno ponerlo en un time blocking, por eso se llama bloqueas del tiempo, a ver, voy a dedicarme tales horas de la mañana a hacer esto, proyectos, voy a dedicar, pasar ciertas horas con mis hijos porque es parte de mi compromiso porque para mí ellos son importantes, también lo pongo, voy a poner ciertas actividades de tal hora a tal hora en la tarde, por ejemplo, solo ahí contesto correo, solo ahí reviso cosas puntuales o llamadas telefónicas y no en otras partes del tiempo porque yo organizo, yo tengo el control del tiempo y no viceversa y no hace falta que, porque esto también es un error, que cuando comenzamos a utilizar la técnica queremos que todo nuestro cuadro esté lleno, que no hay espacios en blanco, esto tampoco es correcto porque se recuerdan que habíamos hablado de que bien vale ser eficientes pero también debemos ser efectivos con nuestras relaciones y a veces puede pasar cosas inesperadas que son importantes y que tú puedes tranquilamente reorganizar y hacer que al final de la semana hayas cumplido con tres o cuatro actividades de cada uno de esos objetivos de tus roles de vida, ¿sí? Esto es súper importante hacerlo, aplicarlo, hacerlo, bueno, aquí yo he puesto una captura de pantalla la del Google Calendar, esto se lo puede hacer con muchos softwares gratuitos de automatización, calendario o la propia agenda para aquellas personas que pronto no manejan mucho la parte digital, también se lo puede hacer, pero esto ayuda un montón. En todo caso, y para no hacerles muy largo, como habíamos dicho, aquí les dejo un poco algunos de los podcasts que yo he hablado al respecto y que les puede interesar. Eso básicamente, no sé si ahí alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, mi querida Katia, no sé si nuestros amigos invitados y conectados quieran participar, quieran hacer alguna pregunta, pero está muy bien. Creo que a todos sí nos intimida, yo la verdad es que me encuentro en la primera generación del tiempo un montón de veces, no avanzo de ahí. Pero no sé cómo serán los casos de nuestros amigos que están aquí conectados. Es todo un reto. Mi querida Rebeca, lo que tú mencionas es todo un reto. A veces decirlo es fácil, pero ya implementarlo sí se necesita, como decíamos, bastante disciplina, bastante control, ser objetivos también, poner los objetivos de SMART, es decir, que sean alcanzables, también medibles en el tiempo. A veces al inicio, esto a veces pasa por general al inicio de un ciclo o del año o de cualquier inicio de un proyecto, nos ponemos tan motivados, y sí, vamos a hacer esto, 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 no, a ver, pero qué tan práctico y alcanzable es. ¿Se lo puede hacer? ¿Vas a poder hacerlo en el tiempo? Si no, es mejor que te sobra un poco de tiempo que te digas no. Traté de poner muchas cosas y sientes esa frustración al final de que no lo pudiste conseguir. Aquí, aquí nos están, nos están preguntando, ¿cómo vencer la procas, la procanista, la procas, ¿cómo es? Procastinación. Sí, la procasinación, qué buena pregunta, la procasinación de pronto para aquellas personas que no conocen es cuando tú pospones las cosas, o sea, a ver, tengo que estudiar, por ejemplo, vamos a poner, tengo que estudiar inglés porque esto sé que me va a mejorar como profesional y pues, de pronto no me gusta, no me gusta, entonces, cuando me llega la hora, no, más bien me pongo a ver el correo o me pongo a hacer otra cosa, que esto también de pronto es importante y delego y pospongo y pospongo, cuando en realidad ahí lo que deberíamos buscar son motivantes, cosas que tú te visualices, ah, perfecto, no me gusta el inglés, pero ya me visualizo hablando, sí, ya me visualizo hablando, ya me visualizo, entonces, me emociono al respecto y trato de, ya digo, esto es una lucha con uno mismo, decir, no puedo procrastinar, no puedo dejar esto porque yo tuve el compromiso y es como decir, incluso una de las cosas que nos ayuda y alguna recomendación es que avisemos a alguien o digamos a alguien, a ver, yo me comprometo a hacer esto, te comento, para que incluso cuando le veas a esta persona, puede ser alguien muy cercano a ti, tu pareja o tu jefe o tu compañero de trabajo, en fin, y él te diga, bueno, ¿qué pasó? ¿avanzaste? ¿cómo estás? Entonces, es como que tú tienes ese reto ya no solo contigo mismo, sino ya lo hablaste y es como que ese compromiso es decir, ah, y no lo hice, entonces, es una manera de hacer, son dos cosas, una, que la digas a otras personas, otra, que te motives, busques algo que sea que te motive para que digas por qué lo estás aplicando y que cuando estés pensando en procrastinarlo, no lo hagas porque ya te visualizas con esa motivación, esto aplica mucho en el tema de los ejercicios, ¿no? La gente que quiere bajar de peso o que quiere dejar de coser y tal cosa, alguien dice, sí, sí, lo voy a hacer. Es una disciplina. Exactamente. Es una disciplina. Aquí, Pablo La Verde nos hace llegar otra pregunta. ¿Es recomendable hacer un pequeño dibujo del cuadrante en físico, digital o en la mente? A ver, yo por lo general, te voy a decir, Pablo, y gracias por la pregunta, yo no hago el cuadrante, yo lo que me enfoco más es en el time blocking. ¿Qué es lo que hago? Yo manejo en un Excel los roles, habíamos manejado que tenemos roles, ¿no es cierto? Entonces, cada cual tiene roles diferentes. Yo, por ejemplo, con mi negocio, con mi esposo, con mis hijos, con la comunidad en general, ¿ya? Entonces, y ahí le pongo colores, ¿ya? Entonces, tres o cuatro objetivos anuales en cada uno de esos roles, que son como a mediano plazo. Y claro, la construcción de ese objetivo a mediano plazo es lo que yo voy encaminando por semana, cómo vamos avanzando por semana, ese objetivo, ¿sí? Entonces, como bien decía, yo ahí organizo esas actividades importantes, las plasmo por semana al inicio de la semana, ¿cómo voy a redistribuir? Dejando, como bien decía, espacios vacíos, no esperemos llenar todo el espacio, todo el calendario que esté lleno, porque ahí me siento más deficiente, porque me siento mejor, porque estoy, no, no necesariamente, porque justo decíamos que si no, nos podemos llegar a descontrolar o a estresar, si no logramos cumplir cierta actividad, porque claro, justo llegó tu hijo diciendo que se enfermó y tienes que dedicarle unas dos horas a llamarle al doctor, a llevarle o verle lo que sea, y esas actividades que pusiste, no las pudiste hacer y te genera un estrés, una ansiedad, entonces sí que es importante ahí, como decía, dejar esos espacios en blanco para que sean dinámicos, pero que tengas esas tres, cuatro objetivos de cada rol de tu vida, de cada faceta planteados en la semana, no lo pudiste hacer en la mañana, perfecto, tengo un espacio en blanco en la tarde, lo hago en la tarde, porque en la mañana dediqué a un ser muy amado a una relación fabulosa que es para mí, mi hijo, por ejemplo. Sí, nos agradece mucho Pablo por la respuesta, a ver, dice, en la actualidad, Maribel Quelal nos dice, en la actualidad la mayoría estamos agobizando demasiada información, ¿cómo poner límites para no abarcar todo y con la información que se ha recopilado hasta el momento ser resolutivos? ¿Cómo fijar esos límites? Me parece muy buena también esa pregunta, porque en verdad es lo que estamos viviendo todos ahora. Excelente pregunta, Maribel. A ver, y aquí les voy a dejar un, igual como yo lo hago y es un tip, es que ustedes deben organizar el contestar llamadas, el contestar el correo, el revisar el correo a cierta hora. Por ejemplo, yo lo particular lo hago en las tardes, en la mañana cuando uno está con la mente más creativa, recién fresca, ahí me enfoco en las actividades más de cuadrante 2, en las actividades de visión, de crecimiento, de aprendizaje, de innovación, por ejemplo, tengo que lanzar un nuevo proyecto, un nuevo servicio, o lanzar una propuesta a un cliente donde debo estar sumamente inspirada de cómo ofrezco el mejor servicio, lo hago en la mañana. En la tarde, me dedico, ahí sí, a ver, de tal hora a tal hora, tipo 3, 4 de la tarde, ahí contesto correos, ahí, solo ahí reviso el correo, solo ahí llamo, solo ahí reviso WhatsApp, solo ahí, si es que es necesario, obviamente, porque por mi profesión, yo soy de marketing digital, me ingreso a revisar cuentas de mis clientes y todo, ahí lo reviso, pero mientras tanto, no, todo lo que sean notificaciones de WhatsApp, de redes sociales, de que sí, que la vecina se ha ido, que mi familiar se ha ido a comer la parrillada, todo eso está eliminado, no tengo distractores, y esto, lo mismo pasa, tu familia puedes decir, mira, yo estoy de tal hora a tal hora, concentrado en actividades, me encierro, por favor, respeta mi espacio, ¿sí? Si es que es algo importante, algo como decíamos, que es algo emergente, pues bueno, puedo cortar eso y no pasa nada, lo hago otro rato, pero actividades como estas, como habíamos dicho, el revisar el correo a cada rato, todo el día, me llegó un nuevo correo, estoy dejando de hacer lo que estoy haciendo para cambio, hay un tema que la mente se puede concentrar mucho mejor en una hora o en X tiempo, hacer solo eso y no tener distractores, porque estoy con mi atención acá y después me llegó el mensaje de tal persona y después del correo fulanito y que las llamadas, entonces todo eso hay que tratar de ordenar, por eso decíamos que el cuadrante dos es donde nosotros tenemos el control de nuestra vida, no estamos al control o a la merced de las personas, de las otras personas, sino cuando yo decida contestar, cuando yo decida revisar, es cuando yo lo decido y es en el tiempo en el cual yo me siento más cómodo, ahí podríamos ir definiendo un poco los límites y no sé si ahí pude contestar la pregunta de Maribel. Yo creo que sí, está bastante bien explicado, pero igual eso también es difícil de manejar, porque en los trabajos a veces sí, a uno le delegan lo que tocaba a usted, mi querida Katia, el tema este, por ejemplo, de las reuniones, de los informes, porque igual con Zoom estamos obligados de reunirnos, ¿no? también, y muchas de esas reuniones, como bien decía usted, no sirven para mucho, solo para verse las caras o para escucharnos, pero en realidad no es que se resuelve mayor cosa y se perdió un tiempo precioso, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo se pueden evadir las reuniones? Porque a veces reuniones en las que el jefe nos toca y uno no puede decir que no. Entiendo, y es el malestar de pronto diríamos de muchas personas que claro, dependen de otra persona, si me está poniendo la reunión y así yo diga que no porque estoy en algo mío, no lo puedo, ¿no? Pero sí vale hacer una invitación a decirle a la persona, decir, mira, ¿es necesaria la reunión? No podemos o adelantarte, te mando por correo todas mis actividades y enviarte o una reunión puntual donde a ver, vamos a ver tal cosa y esto es típico de las reuniones, o sea, las reuniones yo creo que es el mal del siglo de las empresas porque se hacen tan ineficientes. Entonces, lo importante es saber ¿cuál es el objetivo de la reunión? Incluso que hay una serie de correos que pueden ir cruzando entre los miembros de la reunión para que ya en la reunión solo se plantee como que el objetivo final o los resultados finales, no que se esté pensando o ya digo, o alguien vaya ya a la reunión con la respuesta, con el resultado, con el compromiso, qué sé yo, dependerá de muchas cosas, ¿no? Y una reunión no debería ser más allá de media hora pero exagerado porque si no se dilata y también hablando del tema de reuniones que esto también piensa para otro webinar de cómo se deberían manejar las reuniones es... Ajá. Salen buenos temas de aquí. Sí. Sí, efectivamente. Es que nosotros debe haber un modelador donde diga, a ver, este objetivo vamos a hablar, no vamos a hablar de otra cosa que puede salir durante otra... Ah, es que salió este otro tema que está pendiente. Ya, sí, está pendiente, lo vamos a agendar, revisemos, crucemos un par de correos para tratarlo en otra reunión, no en esta. Esta es puntualmente para este objetivo, para el objetivo A, no para el B, que si sale eso, pues lo organizamos en otra, ¿sí? Y no mezclamos, no dilatamos hablando cosas que no tienen mayor situación. Podríamos irlo planteando así. Es un poco complejo mi querida Rebeca pero sí se puede conseguir, se puede decir, incluso, mira, hemos perdido, incluso hay herramientas, por ejemplo, se llama Toggle, T-O-G-G-L, que tú vas activando conforme vas, es para que manejes la productividad de tu tiempo. Entonces, tú le puedes decir, a ver, vamos a arrancar esta reunión y le pones el este. Entonces, hemos pasado dos horas, aquí está el cronómetro, en estas reuniones o al final del mes, decir, mira, yo he cronometrado todas las reuniones que he tenido y aquí está el informe. Total, hemos pasado 15 horas o 20 horas o qué sé yo, reunidos y no hay los resultados. Cuando yo considero que debería... Claro, que deberíamos haber cambiado u otra óptica, ¿no? Otro manejo, como decía, el cruzar correos también, el organizar un poco antes de y solo la reunión sea puntual para dar el resultado final o el acuerdo o el compromiso, qué sé yo. Esto debería ser súper puntual y no más de 30 horas. Es lo que... lo que yo sugiero. Gracias, mi querida Katia. Maribel, sí, agradece mucho por la respuesta que usted le dio. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que aprovechemos. De todas maneras, me gustaría que retomemos este tema fuera del feriado porque, sí, lo vamos a poner para la próxima semana para que nuestros amigos también compartan esta información a otras personas y se puedan conectar y la próxima semana ya vamos a ver una fecha, mi querida Katia, para volver a hacerlo porque es bien interesante y es bien importante. La verdad es que todos sí tenemos que aprender esto y tenerlo muy claro porque la vida se nos va en desperdiciar el tiempo y yo no hablo solo de las redes sociales y esas cosas, no. A veces se nos va el tiempo en apagar fuegos en esto que usted decía y de pronto eso se vuelve la actividad principal, estar apagando fuegos sí, a veces porque hemos dejado pasar el tiempo y no querer asumir lo que nos tocaba hacer porque no queremos, no nos gusta lo que sea, pero otras veces también porque nos van llenando de un montón de actividades que son de ese tipo y que uno no sabe cómo evadir y a veces uno no tiene a quién delegar tampoco, es un tema bastante complejo, esa es una realidad que estoy segura que muchos de nuestros amigos también la viven. Bueno, si no nos han llegado más preguntas, lo que sí les puedo decir es que vamos a volver a tocar este tema, yo propongo que sea la próxima semana, lo dejamos para la próxima semana, ya vamos a coordinar con nuestra querida Katia y les dejamos disfrutar a todos y a Katia también, aunque sea un ratito de este feriado del 10 de agosto, gracias a todos por haberse conectado, qué lindo que hayan participado también y sí, sí, vamos a anunciarlo en nuestro Facebook, ya va a estar, yo creo que a partir de mañana o el miércoles ya vamos a tener anunciado de nuevo esta charla porque si no contamos que el 10 de agosto iba a ser un día en el que al comienzo en los feriados la gente sí se conectaba, pero vemos que ahora... Sí se ha tomado, bien está. No, pero está bien, está bien, eso también es parte, es parte importante de esta administración del tiempo porque también hay que dar tiempo para uno, entonces eso, eso está muy bien, eso, eso me imagino que forma parte de la cuarta generación del tiempo, el poder administrar tan sabiamente que uno se dé tiempo para las actividades del trabajo y también para lo que uno vea. Aquí Marisela Vargas nos hace llegar un lindo comentario, dice, gracias por la charla, interesante el tema, tengo que ponerlo en práctica como una forma de administración de tiempo y tareas, me pareció importante incluir todos los roles ya que a veces nos enfocamos solo en el trabajo, ve lo que yo decía, nos enfocamos, gracias Marisela, nos enfocamos solo en el trabajo y nos descuidamos a nosotros y la idea es que uno equilibre eso, para que no sea solo un estrés y un disgusto permanente como nos ha ocurrido ahora con el teletrabajo. Es complejo, pero créame que sí se puede, a veces es buscar ese equilibrio que es difícil por eso les he dejado un poco las pautas, da para revisar incluso algunas herramientas que tenemos hoy por hoy pero con lo que les he dejado se puede hacer, mucha disciplina y como usted decía mi querida Rebeca, si vale la pena plantear a las jefaturas decir, a ver, de todas estas actividades que no me alcanzo, yo considero que deberíamos dejar, y hay una regla del 80-20, el 20% que de pronto son las importantes, en esas me enfoco, conseguimos los resultados y de ahí podríamos ir tomando un poco de las otras pero no todas al mismo tiempo, eso también es otra manera de decir, a ver, prioricemos, enfoquémonos, vamos consiguiendo las metas y de ahí vamos aumentando más o migrando o mutando, ya no es la 1 o la 2, ahora es la 3 y la 4 porque la 1 y la 2 ya la conseguí, vamos 3 y 4 y ya la conseguí y vamos 5 y 6 y así, que a veces es difícil también que todo el mundo se sintonice en el mismo esquema pero bueno, más bien también gracias, ha estado muy amena, claro que sí. Hay que hacer el intento, así es, y miren, nuestra audiencia sí está participando, ya que Línea Barca nos dice, muchas gracias por la información, solo un aporte para el tema de la procrastinación, qué palabra más fea que es, podemos utilizar la técnica del comodoro, es decir, concentrarse 20 minutos en la tarea y luego descansar en otras actividades. Qué maravilla, es otro dato, eso no es sabido, me encantó ese dato adicional, sí, ahí tenemos otro tip, gracias a Jacqueline. Tenemos, tenemos que investigarlo un poquito para tocarlo y Lorena Ocampo también nos dice, muchas gracias, es muy importante que existan estas charlas incluso para los padres y madres de familia porque es importante compartir en nuestras lecciones con los hijos y eso también es verdad, es verdad, sí. Bueno, creo que hemos cumplido, hemos cumplido la linda audiencia que se ha conectado aunque sea chiquita, de todas maneras muy valiosa, gente muy linda, muy participativa y sí, les anunciamos que vamos a volver a tocar este tema y ya lo vamos a anunciar próximamente en nuestro Facebook, yo creo que va a ser para la próxima semana de Ley, sí, y disfruten de lo que queda con sus familiares de lo que queda de este día porque mañana sí ya nos toca ver a las actividades normales. Sí, seguro, vayan a abrazar a su familia, vayan, vayan, un placer mi querida Rebeca. Gracias, seguimos en contacto entonces y con esta bella audiencia también y que vayan avisando a otros que va a ver este tema porque es muy importante para todos. Sí, claro que sí. Gracias.